¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este humilde canal. El día de hoy empezamos la serie de videos de combos para la gran skin que nos viene incluida en el pack DerbyDynamo. Y de paso recordarte que ya he subido todos estos videos que estás viendo en pantalla, todos relacionados al pack DerbyDynamo. Así que te recomiendo que finalizando este video vayas a verlos que yo sé que te pueden gustar mucho. Pero como siempre su compa el TedoEgo les trae combos para todas las skins que ustedes me pidan. El día de hoy les traigo los mejores combos para la DerbyDynamo, pero esta vez en su primer estilo. Pero ya sabes que antes de empezar te puedes suscribir al canal con la campanita activada para que no te pierdas ninguno de mis próximos videos. Y por supuesto para llegar a la meta de los 12.000 suscriptores, que yo sé que falta mucho, pero con tu gran apoyo lo podemos lograr. Como siempre agradecer a todos mis suscriptores que siempre comentan en cada uno de mis videos. Muchas gracias a todos ellos por ese gran apoyo y no olvides que tú también puedes dejar tu comentario para que pueda salir en futuros videos. Y por último, si es que te compras el pack DerbyDynamo o cualquier otro cosmético de la tienda, por favor te pido de todo corazón que utilices mi código TedoEgo en la tienda de Fortnite. De esa manera me ayudas muchísimo, es el mejor apoyo que tú me puedes dar amigo, ya que con esas ganancias podré mejorar la calidad de mis videos. Así que por favor, apóyame de esa forma y no olvides de enviarme tu captura comprando con mi código por mis redes sociales. Y así te podré saludar en un próximo video. Pero bueno chicos, sin nada más que decirles, disfruten de este video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!